¿Cuál es el mejor vino tinto? Seguramente lo que estás esperando es que te dé una respuesta concisa de cuál es el mejor vino tinto. Pero la verdad es que depende. El vino tinto no se va a definir porque sea mejor o peor por el tipo de uva, el añejamiento, la barrica, la región. No, el mejor vino tinto va a ser el que más te guste a ti. Y es que el vino es como la comida. Puede que a ti te guste el pollo y a tu novio no. Puede que a ti te encante el chocolate y a tu mamá le dé asco. Así que mi recomendación es que empieces a probar. A probar todos los vinos que se te atraviesen y vayas anotando cuáles son los que más te gustan. Poco a poco vas a ir aprendiendo más sobre las variedades que hay pero siempre quédate con el que más te guste a ti. No digas que te gusta uno que no te gusta nomás porque un cabrón dijo que era bueno. Sígueme para más consejos del vino.